Bueno, en esta ocasión os voy a explicar Digo. Digo es una herramienta de marcación social. Entender el concepto de marcación social es una herramienta que nos permite guardar enlaces, vídeos, imágenes que hay en internet guardando la URL y asociándola a etiquetas o palabras que podría agrupar para que la búsqueda sea mucho más interesante y mucho más fácil de llegar a los contenidos que he encontrado en internet. Antiguamente marcábamos en carpetas en nuestro ordenador, pero es interesante que el contenido esté accesible en cualquier parte de internet y que lo pueda hacer gracias a los marcadores de Digo. Si accedemos a la página de Digo, que es dico.com, veremos un botón que es el de inicio de sesión o un botón que es el de registro. Ese es el de inicio de sesión que está guardando mi usuario y contraseña y ese es el de registro donde podré registrarme. Podemos utilizar perfectamente la versión gratuita. En este caso voy a entrar, mi usuario es Raúl Diego, significa que si buscáis dico.com, user Raúl Diego, es acceder a los marcadores públicos que tengo con todas las etiquetas. Bueno, sería muy sencillo. Yo podría encontrar una página y llegar aquí y dar al botón para guardar este marcador. Podría guardar una imagen, un documento PDF o una nota. Si hago guardar un marcador, me va a decir la URL y una vez que vea el siguiente, me va a decir que está guardado. Pero en este caso me va a decir, eventos destacados, que es el nombre que he cogido de la página del CEP Cantabria, puedo poner una descripción que no hace falta. Este nombre es el que por defecto viene en la página web, lo puedo cambiar y le puedo poner una serie de etiquetas. Imaginaos si pongo for y aparece formularios, conversores de formato, que son las dos etiquetas que yo utilizo con la letra F. Y lo puedo poner privado o lo puedo poner para leer más tarde. De tal forma que también lo puedo añadir a un pequeño cuadernillo de enlaces que puedo crear ahora. Y ahora crearé o lo puedo agregar a un grupo para que las personas que pertenecen a ese grupo también lo vean. Y una vez que esté, le doy a adjuntar. Si doy a adjuntar sin haber dado más información, no, no habré generado un buen etiquetado, pero en cualquier momento puedo acceder y eliminarlo. Bien, pero sí que me gustaría destacar estas tres cosas que tenemos en la parte superior. Lo primero que tengo son las tools, las herramientas. Yo os recomiendo que instales la extensión y os aparecerá normalmente el navegador que estéis trabajando. Yo en este caso estoy con el Web Chrome y me dice que instale la herramienta de Web Chrome. La herramienta de Web Chrome no es más que esta cosita de aquí. Y lo que me permite es que cuando estoy en una página, yo lea a este botón y me diga que si le quiero guardar el marcador. Ahí dice, eventos destacados como parecía antes. Yo le diría la palabra formación, que aunque no esté en mi etiqueta, porque etiqueto con herramientas 2.0 la va a crear. Que si le quiero meter a un cuaderno o si le quiero agregar a un grupo, ¿vale? Aquí fijaos que hay cuadernos o listas. Yo también trabajo con listas, ¿vale? Y dice que si le quieres dejar privado o público, ¿vale? Y ya le salgo. De tal forma que cuando vaya mi marcador de vivo y vuelva a mi librería, a My Library, mi biblioteca, lo que voy a encontrar es la etiqueta formación. Cuando dé la etiqueta formación me aparecerán todos los marcadores que están asociados con esta palabra. Yo lo que recomiendo es que cuando etiquetéis, no etiquetéis con la palabra. Imaginaros. Yo lo utilizo para herramientas o para clase. Si yo doy un tema sobre prehistoria, yo daría principalmente dos etiquetas. Historia, daría el subtema que estoy trabajando, que es la prehistoria. Y si es un vídeo, pondría vídeo. De tal forma que cuando vea historia, me filtrará a las distintas asignaturas que doy. No a la geografía, sino al contenido de historia. Si doy prehistoria, al subtema que estoy trabajando y si doy vídeos, todos los vídeos que tengo etiquetados. Por lo tanto, os recomiendo que etiquetéis con dos o tres palabras, ¿vale? En cualquier momento esto lo podréis editar y dar más información o quitarla. Está hecho que si trabajamos con comas, me va a crear distintas etiquetas. Esto, ¿veis? Esto es una. Entonces, cuando voy a guardar, es a fijaros que ha creado dos etiquetas. Separando con comas, creáis distintas etiquetas. Y en distinto momento lo puedo eliminar, ¿vale? Es interesante la creación de grupos porque si crees un grupo, todas las personas que estén en ese grupo podrán marcar sobre ese contenido. De tal forma que crear grupos entre compañeros me permite que lo que encuentre uno lo agregue cuando está marcando a un grupo y lo pueda ver yo. Os lo recomiendo. Y estos que son mis cuadernos me permite que, imaginaos, si yo voy a hacer un cuaderno sobre la prehistoria, es un cuaderno de anotaciones, de documentos, de enlaces, un cuaderno sobre la prehistoria, cuando yo encuentro un recurso, imaginaos la prehistoria, y cuando encuentro un recurso, este vídeo sobre la prehistoria, yo voy a utilizar, podría utilizar el botón derecho, y la digo, pero eso es más costoso en tiempo, es mejor el marcador que he instalado, que voy a decir que le voy a marcar, me va a decir que es de la idea que ha hecho un vídeo, que le voy a poner que es de historia, de historia, ahí le he marcado sin querer, y veis que ha marcado cuando está esta página, aquí ya está cogido, pero le puedo editar, le puedo ir a editar perfectamente, le voy a editar perfectamente, voy a volver, le voy a editar, y le voy a decir que no, que es el edito, que es este vídeo, la descripción no la pongo, esto es historia, esto es prehistoria, esto es un vídeo, esto es un vídeo, ¿vale? Las tres etiquetas. Bien, y ahora lo que voy a hacer es que le quiero añadir a este cuadernillo, ¿vale? No le agrego ningún grupo, y le voy a decir que es público, para que lo pueda encontrar cualquier persona. Entonces, se me ha etiquetado, y cuando voy a mis cuadernos, me empezarán a aparecer una serie de enlaces o documentos relacionados con este tema, que he ido etiquetando, entonces un documento donde estarán todos los enlaces, y rápidamente podré trabajarlos, visualizarlos, y navegar con ellos, ¿vale? Bueno, pues nada, os recomiendo esta herramienta para marcar, para marcar socialmente, que nos permitirá compartir los enlaces con compañeros, o con la gente que encuentre nuestro usuario. Recordad, está la biblioteca de recursos, que son todos los marcadores que voy a ir eligiendo, con nuestros cuadernos, con los grupos que puedo crear, y esta extensión que puedo crear, para que me sea mucho más cómodo marcar. Gracias. Gracias por ver el video.